Y bueno, viernes en la noche, y como pudieron ver en los Insta Stories de Sebas, estoy por aquí maquillándome, me puse a jugar. Ay Dios, lo amé, lo amé mal. Fue con esta Lunar Palette. Solo por si se preguntan, ¿yo qué hago después de grabar un video? Pues amigos, me desmaquillo y me acuesto a dormir. Así que, hasta mañana. Vean esto. Hola mis amores, estaba muy perdida hoy. Les voy a mostrar, hoy he hecho mil cosas. Fuimos a una cascada porque nos íbamos a lanzar como de un precipicio. Al final nos hicimos, estamos con un grupo súper chévere. Y vinimos a comer comida venezolana. Quiero que vean, todo el mundo está haciendo historias. ¿Qué es esto? Bueno, por aquí mi primera arepa catira. Malta me pidieron mismo. Están todos mostrando todo. Hello, hello, hello. I'm eating. Bueno, aquí vamos, pequeñito. Está bien dorado. A ver, vamos a ver cuál es la magia de esto. A ver. Queso. Tienes que borrarlo entero para que te salpique. Esa es la gracia. Amores míos, buenos días. Les quiero mostrar con quién está por acá el día de hoy. Creando cosas muy chéveres para todos ustedes. El señor Juan Macierra, como siempre, apoyándonos. Ay, Dios mío. Hoy se viene un video que... ¿Por qué? ¿Por qué? Amores. Llevamos todo el día así. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Au. ¿En qué momento me metí? Duele, Pau, duele. Au. ¿En qué no deberían salir con Juan Pablo porque es un... ... Gracias por ver el video.